Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más. Yo soy peruano, el sentimiento no puedo parar. Se acabó, se acabó, se acabó, vuelve Perú, un mundial, un mundial, volvemos un mundial después de 36 años. Ha ganado Perú, ha ganado dos a cero, en la locura, en la cancha, en la locura, en la tribuna, volvemos un mundial, era imposible, ¿verdad? Olé, 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 nada te quiero más. Yo soy peruano, el sentimiento no puedo parar. Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más. Yo soy peruano, el sentimiento no puedo parar. Olé, 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 olé. O sea, no puedo parar. Selección, esta noche vamos a ganar. Cantaré hasta el oeste y el oeste en el mundial Selección, esta noche vamos a ganar Cantaré hasta el oeste y el oeste en el mundial Selección, esta noche vamos a ganar Cantaré hasta el oeste y el oeste en el mundial Selección, esta noche vamos a ganar Cantaré hasta el oeste y el oeste en el mundial Selección, esta noche vamos a ganar Cantaré hasta el oeste y el oeste en el mundial Selección, esta noche vamos a ganar Cantaré hasta el oeste y el oeste en el mundial